A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la cuarta semana de cuaresma, el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Bethesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermos. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lécito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sé que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Durante tres días vamos a leer el capítulo quinto de Juan y el tema es la sustitución de la ley por la persona de Jesús. Al final se hará mención de Moisés, el dador de la ley. Esto hace ver que los cinco portigos son un símbolo de los cinco libros de la ley. Bajo cuya opresión vivía el pueblo. Las tres clases de enfermos hacen referencia a los tres males que aflige a todos. Están ciegos, por lo que les impide conocer el designo de Dios. Tullidos, es decir, están reducidos a la impotencia y son un pueblo muerto. Era una fiesta de los judíos, pero la multitud tirada en los pórticos está excluido de la fiesta, de la alegría, de la vida, de la felicidad. Este hombre que llevaba 38 años enfermo es la encarnación de la muchedumbre. La curación de este hombre es el signo de la liberación de la multitud sometida a la ley. Así se explica la violenta reacción de los dirigentes que inmediatamente pensarán en matarlo. El tiempo de su enfermedad, casi 40 años, equivale a la vida entera del individuo. Entonces está casi al final de su vida y es en este momento cuando se le acerca a Jesús. Los 40 años nos recuerda a la estancia en el desierto. Por tanto, la situación de esta gente es la de quienes van a morir sin haber salido del desierto, sin haber conocido la felicidad que Dios prometía. Dios, en la Pascua de este año, quiere convertir nuestro jardín y el de toda la iglesia por el seco y requítico que esté en un vergel lleno de vida. El agua salvadora de Dios es hoy la palabra, su gracia, su sacramento, su eucaristía, la ayuda de los hermanos, la oración. La expresión bautismal nos quiere comunicar simbólica y realmente esta agua salvadora del Señor. Si hace falta, Él quiere resucitarnos de nuestro sepulcro, como lo hizo con su Hijo. Basta que nos incorporemos seriamente al camino de Jesús. ¿Nos dejaremos curar por esta agua pascual? ¿De qué parálisis nos querrá liberar Cristo y su Espíritu este año? ¿Ayudamos a otros a que se puedan acercar a esta piscina de agua medicinal que es Cristo? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia, bendiciones.